Por estas razones nos interesa la mirada de Katín sobre lo que está pasando en el país más grande de Sudamérica, un país maravilloso, de gente luchadora, que queremos conocer desde su perspectiva, obviamente, a través de las preguntas que Angie, Delfi, Paulina y Luisa han preparado. Primero le vamos a dar la bienvenida. Katín, ¿cómo estás? Bien, bien. Muy buenos días. Buenos días. ¿Ustedes me ven? Sí, te vemos perfectamente, te escuchamos perfectamente. Ahí vamos. Vamos. La primera pregunta te la va a realizar Angelina Guía. Hola, Katín, ¿cómo estás? Bien, bien. Me pueden llamar Kachín. Bueno, claro. Katín es una adecuación al portugués porque cuando llegué en Brasil la gente leía mi nombre y me decía Kachín, que es como suena escrito con CH. Entonces pueden llamarme Kachín, que no soy más que el cacho, amigo de todos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se está viviendo la segunda ola de contagios de COVID-19? Pues, naturalmente muy mal, ¿no? Naturalmente es todo muy asustador, muy, muy asustador. En lo que me toca personalmente, yo, mi familia estamos bien, pero recientemente, hace dos semanas, una chica joven de 33 años que era productora de uno de mis trabajos, de uno de mis espectáculos, falleció víctima de COVID-19. Entonces fueron dos semanas, estuvo internada dos semanas y murió. Era una chica que no tenía enfermedades, que no tenía ningún antecedente de enfermedad. Tenía un problema de obesidad, era una chica un poco gorda, pero no tenía ningún problema aparente de salud. Entonces, cuando las cosas, ¿no? Cuando las balas pican muy cerca, uno se asusta un poco más y toma conciencia aún mayor de la cosa que ya la veníamos viviendo y que ya la veníamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, la situación es asustadora. Creo que la primera definición es esa. Y es asustadora no solamente a nivel de observación de lo que uno está viendo suceder, sino es asustadora muchísimo más también por la cuestión de la dirigencia política, de cómo es que esto está siendo conducido. Hoy fue declarado colapso total en todo el país. Obviamente el gobierno no acepta esa determinación y siguen insistiendo, diciendo que está todo bien, que están conduciendo la pandemia de forma correcta. Entonces, bueno, es asustador desde donde se lo mire, porque se podría haber evitado el tamaño de esa tragedia si se hubiese hecho, si se hubiese tenido la precaución de conducir algunas cosas muy simples, que son, por ejemplo, el ejemplo necesario de un líder. Si el presidente no usa barbijo, si el presidente dice que podemos aglomerarnos, si el presidente dice que podemos salir a la calle a vivir una vida normal, el ciudadano común no esclarecido adopta esa conducta y esa conducta afecta a otras personas que sí se han preocupado con tomar algunas determinaciones de estar aislado socialmente, de estar distanciado, de estar en cuarentena. Entonces, bueno, creo que es un poco eso. Una es la visión general y otra es la visión más inmediata. Lo que me ha sucedido recientemente es haber perdido una colega de trabajo y particularmente una persona brillante, una persona con un carisma increíble, una persona divertida, alegre, que vivía la vida intensamente y que lo que yo me cuestioné el día que ella falleció fue el sábado pasado. Si en el momento en que estábamos trabajando juntos, ella ya hacía algún tiempo que no trabajaba conmigo, pero si en ese momento en el que estábamos conviviendo pudiéramos haber imaginado que sucedería esto, ¿no? Era algo absolutamente imprevisible y es algo imprevisible no solamente para nosotros, para todo el mundo, pero particularmente Brasil vive un desgobierno y una absoluta falta de conducción de esa pandemia que infelizmente nos condena y nos envía a todos a un matadero del cual, no sé, espero que podamos salir con vida. Yo vivo en una ciudad del interior, en un lugar muy, muy lindo que se llama Mariana. Mariana es una ciudad que queda al lado de la ciudad de Oropiaco. Mariana es el centro histórico de Minas Gerais y es el lugar a donde comienza la explotación de oro en la historia de Brasil, que tiene una importancia fundamental. Acá, donde yo habito, es una ciudad que vive de la mineración, de la extracción actualmente de la extracción de acero, de hierro y que vivió en sus primordios de la extracción de oro. Acá la población negra que tenemos es muy grande porque son los descendientes directos de los esclavos que fueron traídos de África para la explotación de oro. Y no venía cualquier negro, venían los negros que eran mineradores en África, que conocían las técnicas de extracción de oro. Entonces, en esta región hay una división social muy acentuada entre la población negra pobre y la población blanca rica y una población blanca que no somos ricos y que también habitamos aquí esta región. Pero a donde quiero llegar con esto es a lo siguiente. Es un lugar en el cual conviven tres sociedades que son diferentes. Una es la sociedad de la mineración, de las personas que trabajan en la extracción de hierro. La otra es una población universitaria. Aquí estamos también en un epicentro estudiantil importantísimo. Yo estudié acá, yo tuve la oportunidad de estando acá de estudiar en la Universidad Federal de Oro Preto a donde me recibí después de 30 años de carrera dentro de lo que yo hago, que son las artes escénicas. Y una tercera población que es la población nativa. Esas tres poblaciones medio que no conviven. Aclaro que hay una parte de la población nativa que trabaja en la mineración y por su vez una parte de la población local que estudia en la universidad. Pero con esto quiero situarles cómo está dividido esto socialmente. Obviamente que quien fue más perjudicado es la población pobre negra que está siendo víctima no solamente acá. Esto es el reflejo de lo que está pasando en todo Brasil. 80% de la gente que está muriendo son pobres y negros. Bueno, eso es lo que está sucediendo acá entre Mariana y Oro Preto. Son dos pequeñas ciudades que, como les digo, viven de la minería. Y también hay una segunda cuestión que yo, mi esposa vive el horizonte yo vivo y trabajo en un lugar ella vive y trabaja en otro pero yo obviamente estoy por períodos en Belo Horizonte a veces ella viene para acá y bueno, ella tiene un niño chiquito yo tengo mis hijos un poco más grandes y en esa dinámica de tener que ir y volver a Belo Horizonte yo puedo observar dos realidades con dos relaciones que son muy diferentes que la población local es una población relativamente pequeña estamos hablando de una ciudad de 7.000 y una ciudad de 40.000 Oro Preto creo que son 70.000 Mariana 40.000 habitantes y Belo Horizonte que es la ciudad a donde yo ya viví también 10 años allá mis hijos nacieron allá y todo eso y actualmente voy y estoy por períodos en Belo Horizonte ya es una ciudad que entre la ciudad y la región metropolitana son 3 millones de habitantes bueno es exactamente el mismo cuadro la población negra pobre favelada es la que está siendo impactada directamente la política es totalmente discriminatoria no solo porque ya están en una situación de vulnerabilidad sino porque en este contexto sigue siendo aún más excluyente es esto lo que lo que se refleja ¿no? sí 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 acá hay una una cuestión que que me parece interesante que ha surgido como una conclusión de todo este proceso que se viene viviendo que fue la revalorización del sistema único de salud acá existe lo que se llama de SUS ¿no? que es el sistema único de salud mi mujer trabaja en ese sistema este y es un sistema que tiene muchísimas fallas pero tiene muchas virtudes también y una de sus grandes virtudes era la gran capacidad de organización y de ejecución de las campañas de vacunación siempre fue un ejemplo este la habilidad y el nivel de organización que hay dentro de ese sistema único de salud que es de todo Brasil permitiría que si se hubiese hecho una campaña de concientización de la población y de distribución de las de las vacunas hubiese sido muy eficiente una vacunación ya estaríamos con una gran parte de la población vacunada probablemente pero lo que hubo fue un descuido simple dígame Paulina tiene que hacer una pregunta que también tiene que ver con el rol de la sociedad Pauli hola hola Paulina si la gente se cuida del coronavirus este en este en la ciudad acá donde yo vivo hay una hay un toque de recoger un toque de queda hoy sábado y domingo a las 5 de la tarde en Belo Horizonte se hizo lo mismo yo me me sorprendí muchísimo el primer día del del toque de queda porque hasta entonces no se había vivido en ningún momento el toque de queda esto te estoy hablando hace cosas de dos semanas yo vine para acá hace unos diez días hace unas dos semanas atrás en Belo Horizonte yo estaba estaba un periodo en Belo Horizonte y fue declarado el toque de queda entonces cuando se hicieran las 8 y 15 de la noche no se escuchaba volar una mosca no se escuchaba absolutamente nada acá está pasando lo mismo en este momento ayer el secretario de salud de Mariana hizo una apelo a la sociedad pidiendo por favor que no salga a las calles porque fueron a otra ciudad a buscar tubos de oxígeno porque se terminó el oxígeno y ya no hay más están las unidades de terapia intensiva ya están todas ocupadas no hay hay gente en espera la gente se está empezando a morir antes de entrar al hospital entonces la tragedia que estamos viviendo con esa gente que no puede llegar es que eso se reproduce se disemina entonces estamos cada vez peor a cada día nos estamos aproximando más y más de una tragedia en la que de acá poco espero que no suceda puede llegarse a un caos en el sistema funerario y si eso pasa va a haber gente tirada en las calles Dios quiera que no suceda eso Cachín Luisa tiene una pregunta que tiene que ver un poco con este relato que venís haciendo Luisi ¿el gobierno está vacunando? el gobierno sí el gobierno no está vacunando si analizamos en términos de estadístico no todavía no hay una vacunación coherente con la situación el gobierno hizo esta semana esta semana que pasó hubo una mudanza un cambio en las estatísticas que el gobierno hacía ellos cambiaron los números y empezaron a contar de otra forma con esto de 320 mil personas creo que son 305 mil personas que murieron ellos cambiaron los números y los bajaron para menos de 300 mil es obvio que no es verdad el registro que existe es de que son más de 305 mil personas que ya fallecieron estamos hablando de tres maracaná llenos de gente y el gobierno dice que la campaña que está haciendo es una campaña exitosa que es una campaña muy bien hecha y que está todo muy bien conducido la realidad es que organismos internacionales un consorcio de prensa que se organizó para hacer el conteo de la cantidad de gente que está muriendo y ese consorcio de prensa se organizó con varios medios de prensa inclusive medios de prensa que no se que no se que no combinan demasiado pero están todos contando ya se hizo eso hace algunos meses atrás porque ya habían intentado cambiar la realidad bueno el consorcio está diciéndonos que hay más de 305 mil muertos esos son los que están contados oficialmente se estima que puede haber el doble de gente muerta entonces si analizamos lo que está sucediendo y analizamos el ritmo al cual se está vacunando según la estatística que el gobierno hizo ellos han vacunado muy bien perfectamente bien y en realidad lo que se ve es que hay menos de 1 1 a 2% de la población vacunada entonces mi respuesta es no no se está haciendo no se está vacunando la última pregunta la hace Angie y tiene que ver con un poco más allá de la de la situación de lo que reflejen los datos oficiales es un poco relacionado a la opinión de la gente bueno mi última pregunta como dijo Lenny es la gente que piensa del trabajo del presidente Bolsonaro en la pandemia bueno a ver hay una división de opiniones y hay una división de opiniones que que habla mucho de cómo las cosas vienen siendo conducidas primero para mí particularmente presidente no es el actual presidente nunca fue presidente y si lo analizamos un poco históricamente vamos a ver que fue un este personaje colocado como como presidente por una manipulación de información gravísimo envolviéndolo principalmente al juez Sergio Moro que condena en tres meses al expresidente Lula y vale aclarar yo no estoy por Lula no estoy por este ni por aquello tengo una posición absolutamente neutra hago las críticas al partido de los trabajadores que estuvo en el gobierno y obviamente que hago las críticas contundentes a este gobierno actual que como digo para mí no es gobierno esa gente ha dividido ha polarizado el país y lo ha polarizado vaciado en odio vaciado en no en una conciencia política sino en una en una posición odiosa de un de unos contra otros entonces hay una parte de la población para mí pequeña que es menos del 30% que hace mucho ruido y hace parecer como que el país estuviera dividido entre bolsonaristas y y propetistas o no sé que da la impresión de que estuviéramos viviendo un momento en el que se combate dos formas diferentes de abordaje a la pandemia por un lado la gente que no le importa nada que está todo bien que anda sin barbijo que está viviendo vida normal y por un lado un grupo que está intentando proteger estamos ahí intentando hacer online cuidándonos y protegiéndonos mutuamente cachín te agradecemos muchísimo la comunicación con no hay tamaño para la radio estamos atentos a la realidad de de brasil siempre deseando de que de que bueno que la lucha pueda llevar a a salvar a más personas y y bueno deseando que puedan seguir atravesando esta segunda ola de contagio lo mejor posible cuídense mucho le mandamos un cariño enorme a toda la comunidad a través de de tu persona bueno muchas gracias espero que podamos seguir comunicándonos y bueno aquí como bien dices la lucha continúa espero que podamos estar todos bien no sé en breve no sé cuándo que esto se termina pero espero que las cosas se mejoren así que bueno les mando muchos cariños y ahí estamos en contacto no hay tamaño para la radio conduce María Belén Lamboglia producción Pablo Bosch